En la esquina de mi casa lloro un niño, se consuela acariciando a tu perrito y me dice que hace tiempo que no come, porque en su casa existe la soledad hace tiempo que perdimos a mi padre y se olvidó de mi padre y de vosotros fue muy triste que nos haya abandonado, fue por su voluntad mi padre y yo perdí que triste es estar en la soledad sin tener que alguien nos descubra mi padre se fue, mi madre murió, quien te cuidará, quien te arruinará ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Ahora una canción para mi Dios fue el Granado Rosatellal ¡Que Dios les llueve! ¡Hasta allá! ¡Que ya la venció, eh! ¡Que para este evento! ¡Esa va hasta allá! ¡Echale a la cárcel! ¡Echale a la cárcel! ¡Pontavir! ¡Pontavir! ¡Echale, cabral! ¡Echale, cabral! ¡Está enviando! Destón, duties! ¿Quieres desestar en la soledad? Sin tener que a nadie nos den su calor? Mi padre se fue, mi madre murió ¿Quién me cuidará? ¿Quién me orgullará? ¿Quién me orgullará?